Primero voy a ir al baño, porque quiero ir al baño, así que estoy yendo al baño Dame tu cosita, ah, ah, ah Vamos a comenzar muy bien, ajá, lo sé, sé que es la vez número un millón que digo esto de comenzar Pero pues, bro, lo que pasa es que siempre que intento comenzar, pues pasa algo y no puedo comenzar Bien, pero ahora sí, mi horario está ya definido, ya todo lo estabilicé Y pues, y pues nada, y bueno, a lo que iba, yo soy Yo soy Ace y Manu y sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal Ok, a lo que íbamos, a lo que íbamos, sí, oficialmente Bro, como ustedes ya saben, yo soy un youtuber, por así decirlo Bueno, tengo 610 suscriptores Gracias por los 611, porque somos 11, pero aquí una capturita 611, y si no es 11 son 10, y si no son 10 son 9 Bro, bueno, ¿qué pasó? En estos días que no estuve para nada, para nada, para nada, tipo, creo que son 2 meses o 1 mes Pues pasó lo siguiente Como ustedes saben, yo llegué de España Sí, bro, de España Arriba España en la mente Después al momento de llegar tenía un dilema en mi mente Y era, ¿ahora qué hago? Pues bien, pues me voy a mentir en muchas cosas Tanto en cosas que yo no quiero decir Y en cosas que son bailes y demás Y pues todo muy bonito y cool Pero ya llegó la hora de poner un horario específico para lo que quiero hacer No, bro, o sea, es bonito Estuve hablando y presentándome en muchos eventos en el que en la hermosa ciudad de Cochabamba Bueno, no, en la ciudad, en la... En, en, ah, bolivia Y pues junto con ello también concurse en un concurso Concurse en un concurso, ay, qué genio soy Y pues ahí yo concurse... ¡Ah! Y pues junto a ello concurse y punto Concurse, concurse, baile, ¡pum! Y pues gané el primer lugar en categoría solista Y muchas gracias a las personas que me apoyaron en ahí En serio, lo logramos, segundo año Bueno, eso creo No sé, creo que el tercer año me haga vario Pero... ¡Ah, la cosa que ganamos! Y pues eso me estuvo motivando a hacer muchas cosas más Y... bueno, ahora sí, a lo que iba Voy a presentarme Y vamos a comenzar muy bien esta vez ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Eisi Manu Y sean bienvenidos a este hermoso video Y pues, mi nombre verdadero es Hugo Emanuel Cerro Grande Flores Ajá Hugo, me llamo Hugo Yo sé que después de este video Mis amigos Mis amigos me van a decir Hugo Por todo Hugo Toda mi vida Porque nadie... Nadie, nadie, nadie sabe mi primer nombre Mi primer nombre es Hugo y mi segundo nombre es Emanuel Y pues, nada De ahí pues viene el nombre de Eisi Manu Eso también va a contestar una pregunta que me hacían mucho en persona y también en algunos videos Actualmente tengo 20 años Sí, acabo de cumplir 20 Estoy viejo, no sé qué hago con mi vida No mentira Tengo 20 años Estoy postulando para la carrera de Ingeniería Comercial Sí, Matemáticas, Literatura, Historia Hay las matemáticas, tío Hay las matemáticas Hay Dios O sea, para las personas que me puedan entender Hacer un chorizo de ejercicios matemáticos Hacer fórmulas, ecuaciones y sin fin Para sacar un maldito número cero O sea Bro Estuve media hora sentado resolviendo un ejercicio Para que me salga cero Me encanta bailar Pues bailo Como ustedes saben Pueden ver la historia del canal Me gusta bailar Y eso Me gusta el K-pop Ajá Sí, aunque aquí debo admitir un par de aspectos En un comienzo Donde comienza todo, bro El K-pop no me gustaba O sea Yo creo que eso nos pasó a todos O sea No te gusta nada a la primera Hasta que un día, pues Escuché la canción y dije Ay no mames, qué chingón, bro Qué chingón Que se armen los pinches chingadasas Y pues desde ahí empecé a que Bueno, me empezó a gustar un montón De clases del K-pop Así que pues eso Así, bro Ahora me encanta el K-pop Hago dance covers Me encanta porque el K-pop Es como una mezcla de todo O sea Es una mezcla de todos los estilos de baile Que puede haber Inclusive Y bueno Ahora mismo estoy viendo Soy de Está de fondo K-pop, bro Y bueno Recién acabo de cumplir 20 años El 15 de septiembre de este año Pues yo nací el 15 de septiembre de 1999 Antes yo tenía una vista que flipabas, tío En serio Que flipabas Porque yo veía una hormiga de aquí A unos mil kilómetros Yo veía una hormiga parada Comiéndose a otro Yo lo veí Ahora no puedo ver muy bien ¿Por qué? Porque estuve usando mucho la computadora Y el celular se puede hacer Así que Así que Cuide su vista, bro Cuide su vista No miren el sol No vean así el celular No 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 Como ahora quiero hacer las cosas bien Pues Va a haber secciones en el canal Número uno Van a ser los dance covers Ahora eso no termina ahí A mí me encanta hablar sobre temas Que no tienen nada que ver con el K-pop Así que también van a ver Sketch Van a ver Retos Van a ver Uno que otro Vlog De Bliag Pff Bliag Es que me pasen en la boca Vlogs de viajes De cosas donde me lleven O donde vayan Y que yo lo vea interesante Y lo quiero compartir Pues Lo voy a grabar Y Pum Al YouTube Bro Y también tengo pensado hacer canciones Pero La verdad es que Eso Eso me va a costar un poco más Porque no tengo ni idea De cómo se canta No 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 sé cómo cantar No Espero que en un futuro Eso sí se vuelve En verdad En verdad Ese es mi sueño Ese es mi sueño Ser artista Pero ya Eso ya es algo personal Eso ya no tiene nada Que ver con esto Y pues vamos a estar muy constantes Aquí en el canal de YouTube Va a haber cover dance Del K-Pop Va a haber video reacciones Van a haber Sketch Van a haber Vlogs Van a haber Retos Creo que ya dije eso Pero no lo sé Y pues va a haber Un sinfínse o cosas más Que todavía no sé Cómo van a venir Pero Sí va a haber Porque ya tengo un horario establecido Exigente No sé por qué hago esto Y pues Así que Bro Si te gustó un poco el video 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 Si dijiste Ok el contenido me va a gustar Me va a encantar Suscríbete El botón que está acá abajo No cuesta nada bro Es gratis Gratis Tú solo desliza Abajo Botón Suscríbete Pum Suscrito Activa la campanita Es muy importante Que actives la campanita Y que pongas de opción Todas Ajá Ajá Sí Exacto Por eso las listas también Han estado bajando Porque no tienes Activa la campanita Activa la campanita Comenta De qué te gustaría Que sea De los siguientes videos Que voy a hacer Porque tengo planeros Muchos videos Muchos Muchos Vídeos Vídeos Dale like a este video Compártelo Sobre tus amigas Amigos Que les gusta mi contenido O que les Les llegue a gustar Para que lleguen a suscribirse Y seamos una familia Súper grande Wow Estamos llegando A 700 bro 700 No wow Wow Es mucho para mi bro Y ahora sí Dejándome en claro todo Espero que les encante El contenido Que yo voy a empezar a hacer Son unos pequeños cambios Que voy a ver en el canal Pero espero les encante Esto es lo que me encanta Me apasiona Grabar Editar Bailar Actuar Es como que Así que Pues nada Si te gustó Suscríbete Es gratis Si te gustaría ver Un tipo de tema En especial En cuestión de los videos Pues comenta O de que te pareció También comenta Acá abajo Deja tu like Y comparte La verdad De ser Un montón Y pues nada Yo soy Eicymanu Y nos vemos En un siguiente video En el video Que va a ser ahorita Porque voy a reaccionar A Super M Ajá Así que Así que Nos vemos en un video Prontito Muchas gracias Mis hermosas personitas Chau chau